Saludos mis socios, nos encontramos en otra aventura más, en otro videazo más, en esta ocasión nos encontramos desde acá, desde la comunidad de Bugaba, con su tradicional e internacional carrera de la Candelaria. Y de esta manera se da el arranque a la carrera internacional de la Candelaria, evento que se celebra en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquito. Esta carrera se lleva a cabo desde 1980 y este año en su versión número 44. Cuenta con la participación de reconocidos atletas, tanto del ámbito nacional como extranjeros, los cuales saldrán en busca de una mejor de sus registros en la carrera de los 10 kilómetros. Adicional al evento estelar de los 10 kilómetros, se correrá también una prueba de 5 kilómetros y una Children's Race de 1 kilómetro. Ok mi socio, suficiente de contexto, nos vamos a la acción, nos vamos a la carretera. Acá le dejamos parte de lo que se vivió en la carrera de la Candelaria 2023. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y ya ustedes saben, por ahí ando y nos vemos en la próxima aventura en donde siempre ya tú sabes que el protagonista eres tú. Chao pescado. ¡Vamos, Ritchi! ¡Vamos, Martín!